Me siento contento, no lo mal, dice... Yo no sé que me pasa, que me siento contento Yo no sé que me pasa, que me siento contento No olvido lo que me da, y no sufrimiento Yo no sé que me pasa, que me siento contento Yo no siento contento, no lo mal, dice... Me siento tranquilo, me siento cambiado Me siento distinto, me siento contento Yo no sé que me pasa, que me siento contento Yo no sé que me pasa, que me siento contento Yo sin querer saber que me pasa, que me siento contento No me siento nada, no estoy aburrido, pero te yendo la mentira, eso No me siento nada, no estoy aburrido, pero te doy el amor, se llaman como te tardo Porque el amor, me siento nada, me siento nada, pero si no vengo aburrido, me siento nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!